Virgo, mis pulcros, feliz comienzo de semana. ¿Y cuál es el mensaje que les trae el tarot? Ay, los veo llenos de incertidumbre en esta semana, porque tienen que decidir algo y ya. Como ustedes son los propios en caer en esas situaciones así, pues ya se encuentran un poco desequilibrados. No, tranquilo, tomen la mejor decisión, porque hay muchas cosas que se les van a presentar o una decisión que tienen que hacer con respecto. Lo veo más que todo a un traslado y a la parte laboral. Están ahí que le están ofreciendo a algunos Virgos como otro empleo y entonces tienen el miedo como de soltar el que tienen. Pues vayan sobre lo seguro, vean bien, traten de buscarla, de observar toda la situación, entrevítense, vean si les conviene y luego tomen la decisión, hagan las comparaciones y tomen la decisión, pues. Pero no empiecen desde ahorita ya a estarse saboteando, que si sí, que si no, que si lo dejo, que si lo cojo, que si lo... No, 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 no. Se me ponen tranquilos y se serenan, se equilibran, hagan un poquito de yoga si quieren y relájense para que entonces puedan... Lo que vayan a hacer sea lo que en realidad les conviene. También veo en esta semana conversaciones para algunos Virgos con una mujer así muy fuerte, una persona que al principio les va a parecer así, algo déspota o muy mal encarada, pero no en esa posición, en la posición que tiene esa persona, en momentos pues tiene que actuar así de esa manera, pero en el fondo es alguien que es bien generoso, bien amable y ustedes verán que después que la traten, pues las cosas van a cambiar. Así es que vamos, nada de que se estén poniendo nuevamente ahí desequilibrados, porque lo venían haciendo muy bien mis Virgos, ¿ok? ¿Y cuál es el mensaje que les traen mis ángeles? Miren, mis ángeles le dicen sabiduría y comprensión. Así es que vamos, apliquen eso en esta semana, ¿ok?